Tenemos comunicación con el director de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en España, Embajador Don José María Liu. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, Embajador, ¿cuál es la postura del gobierno de Taiwán ante la guerra iniciada por Rusia para invadir Ucrania? Condenamos toda la violación de la soberanía y violencia sobre Ucrania por parte de Rusia y pedimos a las partes que resuelvan pacíficamente las disputas de manera racional para defender conjuntamente la paz y la estabilidad en la región. Como miembro de la comunidad internacional, Taiwán está dispuesto a participar en todos los esfuerzos que contribuyen a una resolución pacífica de esta guerra. Sabemos que las medidas militares nunca han sido la opción para resolver las discrepancias. Esta es una regla de oro válida para todo el mundo. La resistencia del pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia inspira a Taiwán y refuerza nuestro compromiso de seguir defendiendo nuestra libertad. Señor Embajador, ¿temen ustedes que China pueda estar pensando en hacer lo mismo con Taiwán? Nuestra preocupación es que China sea como Rusia o aún peor, es decir, una potencia hegemónica capaz de sogar la paz y la estabilidad no solo en la región, sino en todo el mundo. Taiwán y Ucrania tenemos circunstancias diferentes, pero coincidimos en que ambos somos países soberanos. Por nuestra realidad geopolítica, ambos tenemos un vecino grande y hegemónico. Hasta ahora, China nunca ha renunciado a uso de la fuerza para someter a Taiwán. A pesar de todo el poder militar de China, cualquier intento de invasión no logrará romper la solidaridad del pueblo taiwandés. El futuro de Taiwán debe determinarse por su propio pueblo. Al final, la historia ha de inclinarse hacia que la democracia prevalezca sobre la autocracia, tanto en Ucrania como en Taiwán. Pero, señor Liu, ¿ha aumentado en Taiwán la sensación de miedo ante lo que está pasando en Ucrania y que temen que pudiera pasarles a ellos? Desde luego, que la acción militar de Rusia aumenta nuestra preocupación. Somos conscientes de que si Occidente no enseña los dientes ante lo que está ocurriendo en Ucrania, se estará sembrando un precedente para que otras potencias autoritarias, como es el caso de China, hagan lo que les vengan en cana. Si el régimen chino diera síntomas de que la unidad entre los países democráticos no esté todo sólida, podría ser tentado a aprovechar la situación que se vive en Ucrania para estabilizar el estrecho de Taiwán. Estos son momentos decisivos en los que las alianzas democráticas debemos permanecer firmes y unidas frente a la expansión autoritaria. ¿Y cómo interpretan ustedes el silencio de China, que hasta ahora ha evitado condenar la invasión de Ucrania? Es difícil saber cuáles son las verdaderas intenciones de un régimen totalitario como el de China. Pero conocemos que su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU ante la resolución condenatoria de la invasión de Ucrania ha sido la abstención y que, por lo tanto, ha evitado condenar la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado a Xi Jinping las implicaciones y consecuencias si China brinda apoyo en materia a Rusia, mientras ésta realiza ataques crudales contra ciudades y civiles ucranianos. Es imprescindible que Pekín deje a un lado su ambigüedad calculada y ponga claramente las cartas sobre la mesa para saber de qué lado está, que contene la invasión a Ucrania y que colabore con las medidas que está adoptando la sociedad internacional para contener la violencia brutal de Rusia. Señor embajador, ¿se han sumado ustedes a los países que han impuesto sanciones económicas a Rusia? Nosotros sí hemos adoptado sanciones económicas contra Rusia, junto con el resto de países que hemos sido degradados, como Anfrendry, por el gobierno ruso. También hemos tomado medidas solidarias, como envío ya efectivo 27 toneladas de suministros médicos como ayuda humanitaria, la recaudación de más de 31.000 cajas de materia de primera necesidad en proceso de entrega tonadas por el pueblo, más de 650 toneladas y más de 32 millones de dólares recaudados por el pueblo en 20 millones de ellos y atonados para ayuda a los refugiados ucranianos en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia y Estonia. Es necesario que Ucrania y Taiwán cuenten con el apoyo de la sociedad internacional para garantizar el objetivo de ambos, la supervivencia de su soberanía, territorio integral y modo de vida. En el caso de que China decidiese atacar Taiwán, ¿se sienten ustedes lo suficientemente protegidos por sus aliados, por ejemplo, por Estados Unidos? Durante su conversación con Xi Jinping el 18 de mes pasado marzo para tratar el asunto de la invasión de Ucrania, el presidente Joe Biden reiteró que la política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado. El presidente Joe Biden enfatizó que su país continúa oponiéndose a cualquier cambio unilateral de estatus quo en el estrecho de Taiwán. Ello nos proporciona la seguridad de contar con el apoyo de Estados Unidos, que ha repetido en numerosas ocasiones que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca. Aún así, nuestra pretensión es la de trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional. El ejército taiwanés está trabajando para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. Nosotros contamos con nuestra determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la supervivencia y la prosperidad de la República de China-Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. No buscamos el conflicto, pero haremos todo lo posible para defendernos. Ahora que debido a la pandemia es más necesario que nunca, ¿creen ustedes que también contarán con el apoyo internacional suficiente para participar en la próxima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, organización de la que no forma parte por exigencia de China, justamente? Estamos convencidos de que la única manera de acabar con esta pandemia es la colaboración de todos, sin dejar a nadie atrás. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional para que muestre su apoyo a la participación significativa de la República de China-Taiwán en la Organización Mundial de la Salud, que celebra su asamblea de 22 a 28 de próximo mayo. Hasta la fecha, continuamos estando excluidos de la OMS debido a la presión de China. Agradecemos enormemente el apoyo incondicional que nos brindan los países de ideas afines como Estados Unidos y la Unión Europea. Necesitamos hacer visibles ante el mundo nuestra injusta situación. Esperamos seguir contando con el respaldo internacional para poner punto final a la presión de China y contribuir de manera significativa a acabar con la pandemia y, en definitiva, a un mejor y más efectivo sistema sanitario mundial. Y en este sentido, ¿cuál es la situación actual de Taiwán con respecto a la pandemia, al COVID-19? Hemos registrado un total de 26.263 contagios y 853 fallecidos desde el principio de la pandemia. Y para evitar que nos afecten nuevos brotes y nuevas variantes, continuamos con nuestros controles fronterizos que, no obstante, prevemos ir relajando a medida que la situación mejore reduciendo el periodo de cuarentena que esperamos subrimir definitivamente en breve. A día de hoy, nuestros esfuerzos se centran en acelerar el ritmo de vacunación. Alrededor del 80% de la población ha recibido ya la segunda dosis y más del 50% la tercera. Y un último detalle, señor embajador. ¿Cuál es la política que sigue su gobierno para que el mundo entero conozca mejor lo que es Taiwán? Tratamos de estar lo más presentes posible en medios de comunicación y explicando cuál es nuestra situación y mejorar las relaciones y los intercambios de todo tipo con países de ideas afines. Por ejemplo, con el fin de facilitar el conocimiento y el intercambio con el resto del mundo, así como la movilidad juvenil. Nuestro gobierno está poniendo especial empeño en promover el proyecto de Walking Holiday. En español quiere decir vacaciones trabajando. Consistente en facilitar que los jóvenes que visitan Taiwán en vacaciones también puedan realizar trabajos temporales, obteniendo así ingresos para facilitar su estancia en Taiwán y adquiriendo al mismo tiempo una experiencia más concreta de la vida en Taiwán. Para ello promovemos la firma de acuerdos de Walking Holiday, vacaciones trabajando que ya hemos firmado con un total de 17 países, entre ellos Alemania, Japón, Gran Bretaña, México, Francia, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Confiamos en poder firmar acuerdos de este tipo con más países, entre ellos también con España. Don José María Liu, director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias a usted, Javier. Un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ana, no sé si quieres entrar en el tema de la posibilidad.